Y seguimos en Mañanas Públicas, estamos hasta las 12 para acompañarte con un montón de contenido. Impresionante cómo pasan invitados y hay de todo, Mariel. De todo, y ahora una de lujo. Un placer, realmente estamos encantados y emocionados de recibir acá, con un fuerte aplauso, a Lola Bertet. Gracias, muchas gracias. Gracias Lola, bienvenida. Un saludo, tenés una hinchada impresionante. Sí, son años, son años. Yo cría muchos acá. Te encontraste con ex compañeros. Sí, 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 que están tan grandes ya, están más forzudos. Sí, más forzudos, y acá nos alimentamos muy bien. Muy bien, eso me gusta. Tranquilo que nos mantenemos bárbaros. Lola, qué placer tenerte acá y con una noticia tan linda como la que vamos a ver ahora. ¿Te parece que veamos el tráiler primero de la peli? Adelante. Vamos a ver el tráiler de la película de Lola Bertet. ¿Es la primera vez que hay una chica acá, como yo, en garantía? No. ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó? Muy bien, como siempre, cuando va a terminar. ¡Muy bien, Lola! ¡Muy bien, Lola! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Muy bueno, eh! Hay de todo, o sea, tiene un montón de géneros. Hay género, acá hay erotismo, ¿no? Sí, es un melodrama criminal. Claro. Es una película que hicimos con Javier Diment, que es el director, que nos invitó a Jimena y a mí también a estar desde el minuto uno escribiendo el guión, haciendo las propuestas, viendo qué queríamos hacer nosotras dos también. Él iba escribiendo y fue como, teníamos ganas de trabajar los tres juntos desde cero y se armó esto con la decisión también de trabajar el blanco y negro. Exacto. La película transcurre en los años 70, un momento oscuro para nuestro país también. Total. Y la verdad que es una historia... ¿De qué trata la historia? Mi personaje es una médica que hace abortos clandestinos y tiene en su casa instalada una clínica también donde si la persona no quiere, si la mujer no quiere abortar, ella te cuida en un punto, pero te exige algunas cosas porque vende después ese bebé a otras familias. Después empieza, aparece el personaje de Jimena y en ese momento, no la quiero espolear mucho... No, 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 pero bueno, es el puntapié. Ese entramado de estas dos mujeres da vuelta un montón de cosas emocionales en la vida de las dos. Que por eso, bueno, el título es El apego, que justamente tiene como núcleo de todo esto que vos decís. Pero qué interesante además que hayas trabajado del comienzo, que el director te haya dado la posibilidad de invitado a escribir el guión, ¿no? Porque esto no es habitual, digamos. No, no es habitual, por eso yo siempre digo que yo trabajé con Dement ya en dos películas anteriores, siempre en géneros así de terror. Para mí Javier es un autor y hace unas películas de autor y que nos haya invitado a nosotras fue una experiencia muy interesante porque como actriz no es que te llegue el guión y lo vas armando, el personaje... Acá fue armarlo, ir discutiéndolo, cambiarlo. En las escenas mismas, cada escena se trabajó exclusivamente con ensayos específicos, con todo el elenco también, como debe ser. ¿Cómo debe ser? Bien hechizo, bien hechizo. El compromiso. El compromiso y poner el cuerpo durante todo ese mes y medio de rodaje a disposición de los personajes y del cuento y de la historia, ¿no? Lola, ¿por qué en blanco y negro, aunque hay que decir que hay algunas escenas, no sé por qué, tampoco spoileemos mucho, que sí se van a ver a color? Lo del blanco y negro fue, teníamos muchas ganas de trabajar algo de época y el blanco y negro era también algo que queríamos trabajar. El trabajar en blanco y negro en el cine para mí es hermoso, es apasionante. Cambia desde el maquillaje, las luces, después esto que vos decís, que no vamos a spoilearlo, también tiene que ver con la historia, más que nada sentimental mía y mi crecimiento, desde lo emocional. O sea que hay un porqué del color y del blanco y negro. Lo bueno de esta película, que también es algo que se lo celebro a Javier como director, es la decisión de que el color acompañe la historia. Muy bien, pero no son historias paralelas, sino que es todo dentro de la historia. No, es toda una historia completita. Exactamente, y aparte de esto lo que decías, yo creo que el color le da como otra profundidad, y al género me parece que también le pone, te pone género, época, las dos cosas. Totalmente, aparte del blanco y negro es fascinante. Fascinante, yo tuve la oportunidad de trabajar en una película del blanco y negro también y es impresionante, es como que tengo otro espesor. Sí, te coloca, viste hasta corporalmente, te coloca en otro lugar. Sí, exactamente. Es increíble. Y yo la digo, porque el público en general, en toda tu historia televisiva, te relaciona más con la comedia. Sí. Esto también para vos en lo actoral es un desafío muy importante, por más que has hecho drama en otras ocasiones, pero acá estás en primerísima plena porque sos la protagonista. Digo, esto también para vos es una muy buena vidriera, ¿no? Sí, totalmente. En el tema de trabajar el drama, Javier Dimén cuando hizo su película La memoria del muerto, que también me llama para protagonizar, siempre se lo agradezco a él porque como director de cine, él logra en mí que yo toque todas las teclas del piano. Bueno, un actor sabe drama, sabe comedia, sabemos que a veces te llaman cuando servís, cuando ves que das resultado para algo, empiezan a repetir ese llamado, ¿no? Y Javier en mí vio eso, que nada, que cada vez lo explota mejor y me da esa posibilidad y estoy agradecidísima porque aparte es un director que ama al actor y lo escucha. Y nada, esta posibilidad de Javi de hacer este drama para mí es, como decís vos, demostrar tu versatilidad. Exacto, que uno es, te hablo a vos también como actor, ¿no? Sí, claro, uno busca eso. Que puede todo uno, exactamente. Claro, tal cual, tal cual. O al menos hay cosas que uno puede que no las explotó todavía. Exacto. Y está buenísimo que alguien lo vea en vos, que lo puede sacar. Aparte yo siempre digo que el director es como un partero, ¿viste? Sí, vas naciendo, te vas sacando, sí, totalmente. Pero qué loco, volviendo a lo que hablábamos recién con Mari, que antes en la reunión de producción, el tema de actuar un texto propio, ¿esto cómo te pegó? Y la verdad que fue muy bueno porque vos llegás al rodaje ya con un montón de cosas internas armadas porque empezaste a tirar ideas desde el momento uno. Entonces cuando llegás a la filmación ya te das cuenta que algo adentro de uno ya está. Claro. Que no es que hubo que estudiar el texto en sí, pero la esencia de la peli fue armada entre los tres, entonces hay una seguridad que ya está. Qué buena. Y se disfruta mucho, muchísimo, muchísimo. Por otro lado estás dirigiendo el Centro Cultural Haroldo Conti. Exactamente. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo te estás llevando con esa labor? Muy bien, muy bien. Cuando me llamó Horacio Pedragala Corti, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, para cumplir este rol, obviamente le dije que sí porque era un desafío muy importante y la verdad que trabajar como directora de un centro cultural tan emblemático en un lugar como es la Ex Exma, donde pasaron cosas tan tremendas de nuestro país y que el centro cultural le pueda dar un poco más de vida y trabajar el eje de la memoria y el arte. Es más, el sábado inauguramos la primera muestra de la gestión porque vino la pandemia, o sea, fuimos reabriendo, cerrando, bueno, respetando todos los protocolos que iban saliendo desde el Estado. Y el sábado inauguramos la primera muestra de artes visuales que es sobre los 20 años del 2001. ¡Qué bueno! Más de 45 artistas ahí en la muestra, viniendo de todo el país, federal, como tiene que ser, como tiene que ser. Muy bueno. Y es una muestra... Esta es la muestra, 19 y 20. Esta es la muestra, exactamente. Es muy didáctica, la queremos trabajar mucho con los pibes que no lo vivieron. Claro. Para contarles la historia, porque tienen que saberlo, porque esto tampoco tiene que volver a pasar lo que pasó en el 2001. Es increíble que ya hayan pasado 20 años. Impresionante. Impresionante. Y qué bueno mostrarlo allí también, ¿no? En este lugar. Tiene un peso específico. Y sentís, digo, cuando entraste ahí, es truculento, hay como una cosa, queda una energía. Te genera un compromiso capaz que el doble de estar en otro lugar, porque uno tiene que estar trabajando ahí en memoria de los compañeros y las compañeras. Totalmente. Que fueron torturados, desaparecidas y desaparecidos. Entonces el compromiso es muy importante y muy respetuoso. Se trabaja con mucho respeto. Por eso, con ese respeto, pero también con el convencimiento de que el arte puede como exorcizar todo eso. Transformar. El arte tiene ese eje de visibilizar un montón de movidas sociopolíticas que capaz que otros movimientos no los tienen. La cultura está siempre, la cultura siempre resistió, la cultura siempre es parte de todas las luchas de los pueblos. Entonces la cultura tiene que estar ahí todo el tiempo, latente, para seguir construyendo memoria colectiva para las nuevas generaciones también, porque hay que contar la historia verdadera. ¿Dónde se puede encontrar la programación? En la página de nuestro Centro Cultural, en las redes del Conti, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y la muestra está de martes a viernes de 12 a 20, se puede visitar. Perfecto. Y los sábados, domingos y feriados de 13 a 21, sin entrada previa. Van al predio y dicen, quiero ir a ver la muestra 19-20 en el Conti y entran. Porque es libre, ¿ahora ya no tenés que sacar turno? Exactamente. Claro, porque a partir de ahora ya se puede... Exactamente, están las aperturas. Qué buena, qué responsabilidad linda, ¿no? Sí, sí, es muy... Estás contenta, se te ve... Muy contenta, sí, sí, la verdad que, y aparte con estas reaperturas nos tocó, la gestión apenas asume, nos tocó en la pandemia. Claro. Fue difícil. Obvio. Entonces se está reabriendo y ver la gente el otro día en la noche de los museos, la gente... Impresionada. Explotó el sábado a la noche. Era como, guau, sí. Sí, hay mucha necesidad de salir y de reconectar y de revincularse, ¿no? Con el otro. Sí, nosotros los fines de semana también tenemos espectáculos de teatro, de música. Qué bueno. Y la gente, nada, está feliz, los artistas también están felices de reencontrarse. Qué lindo que estés vos haciendo esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, sé que lo decís de mucho corazón, sí. Por supuesto, absolutamente, porque sos una actriz comprometida con todo, políticamente, culturalmente, artísticamente, y lo de la peli, quiero volver a eso, un minuto, para recordar a la gente, porque el apego me parece que va a ser un golazo. Recordemos a la gente que ganó un premio en Sitges. Ganamos en Sitges, que la verdad que no lo esperábamos porque es un festival muy grosso. Muy, muy grosso. Es muy difícil ganar ahí. En España. Y la verdad que cuando nos avisaron que habíamos ganado, fue como esas caricias al alma de tanto esfuerzo. Fue una película que se hizo con muchísimo esfuerzo y el premio de Sitges es muy importante para nosotros. ¿Fecha de estreno? 4 de noviembre en El Gomón. Bien. Y después va a estar en El Gomón y en El Malva. Excelente. Los sábados a las 22 en El Malva y durante la semana en El Gomón. Esta semana ya, 4 de noviembre es este jueves. Este jueves, chicos. Ustedes tienen la primicia mía de volver a la televisión argentina a hacer una nota. ¡Bravo! ¡Oh, Lola! ¡Felicula! ¡Qué divina! Muchísimas gracias, Lola. A ustedes. De verdad, ¿eh? Ya trabajaremos juntos, ¿eh? Ojalá. Me encantaría, ¿eh? Ojalá, ojalá. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Lola Berteta aquí en Mañana Públicas. Agradecemos mucho la... Gracias, ¿eh? La hinchada está ahí. Excelente. Está viva, ¿eh? Está viva la hinchada. Nuestros titanes. Queridas amigas y amigos. Y el que está ahí ya con...